¿En qué son los jurados? Atención muchachos, abren los ojos bien grandes como Mechusa ¿Cómo están los jurados? Como Martín Guiñá Como la Fox Como tu nombre Yolanda, el silbido de todo, marcho para Yolanda Que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva. Compensan la bombachita para todos, ...un poquitito, puede ser. ¡El disto dice! ¿Qué dicen los hombres en el Delta de Rimiada? No lo dicen ¡Cantalón! Le damos la remera Que es el que se desarrolla el cartelón Que es el que se desarrolla el cartelón ¡Cantalón! 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 Bueno, se ha llevado, se ha llevado un bonito regazo, se ha llevado un poquito el video.